Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de U-Health, The University of Miami Health System. Los padres del bebé de Klan sabían que él nacería con una rara enfermedad hereditaria. Fue bien difícil saber que mi hijo iba a tener piqueo. Lo pudimos tratar desde el momento que nació él. Al nacer de Klan y comprobarse que tenía fenilcetonuria, un trastorno que impide procesar proteínas, fue referido al Departamento de Genética de U-Health para su tratamiento. Somos uno de los centros de referencia del tamizaje no natal, en el cual vemos bebitos que pueden estar a riesgo de enfermedades metabólicas. La detección temprana puede prevenir que se desarrolle esa enfermedad. ¿Y estas pruebas genéticas en los bebés recién nacidos están salvando vidas? Si uno no detecta estas enfermedades al nacimiento, muchas de ellas pueden no sobrevivirla una semana o dos. Otros podrían tener alteraciones intelectuales o retraso intelectual. Gracias a una dieta y fórmula especial, de Klan se desarrolla normalmente bajo el cuidado de los genetistas de U-Health. Mientras que él está en el tratamiento que necesita estar, él no va a tener problemas, va a ser un niño normal. El programa de genética de U-Health es el segundo en el país en recibir fondos para investigación y cuenta con clínicas especializadas en enfermedades genéticas, como lisosomales y X-Fragil.